Esto es una película con mezcla documental sobre el brochero. ¿Y qué se supone que yo tengo que hacer de cura? Mamá me hizo la denuncia. ¿A quién le? A vos, viejo. Yo soy el nuevo cura. Recién vengo de San Pedro. José Gabriel Brochero es mi nombre. Decimos que el cura Brochero hizo otro milagro porque la película justo se estrenó cuando se dio el camino a la santificación. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Que terminar la película fue un milagro, la verdad. Fue mucho trabajo. Hace dos años que venimos y justo nosotros ya hacía dos meses habíamos programado esta fecha para el lanzamiento, pero no llegábamos, no llegábamos, se nos rompían las máquinas, los equipos, todo nos pasaba. Y bueno, cuando sentimos la noticia de que ya habíamos lanzado el tráiler, sentimos la noticia de que era justo esta reunión que se daba en Roma, bueno, dijimos, sí, vamos a llegar, vamos a llegar porque Brochero quiere que lleguemos. Porque además esta película fue hecha a pulmón, no tenían los fondos para poder realizarla, había que hacer toda una investigación previa. Sí, sí, trabajamos muchísimo y bueno, muchos no recibieron paga de nada porque dijeron, bueno, yo quiero colaborar, bueno, pero no tenemos plata y bueno, no importa, yo aporto de lo que sea. Y había gente que traía una cosa, traía otra, nos traían utilería, nos traían una locación, nos traían los caballos. Entonces cada uno venía, uno enseñó y otro trajo un cuadro, y decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el cuadro? Y bueno, lo pusimos en la película, el cuadro. Pero fue así, una construcción comunitaria. Pablo Torosa es el cura Brochero, sí. ¿Cómo lo llevaste? Bien, bien, la verdad que es un personaje muy presente en mi vida, en mi vida familiar, así que fue una sorpresa llegar, porque iba a ser otro de los personajes de la película, pero bueno, al final se acomodó así el casting y terminé en el rol del cura Brochero. ¿Cómo fue la investigación acerca de la vida de este hombre que más que dedicado a la religión, estuvo dedicado a los hombres? Sí, la verdad es que a mí lo que siempre me llama la atención de Brochero es eso, es, llegó a un lugar donde creo que él no imaginaba con lo que se iba a encontrar, que justo lo tomamos en ese momento en la película, y bueno, decidió meterse en el barro para laburar realmente por la gente que la necesitaba, es más, la obra humana que ha hecho que la religiosa. ¿Qué voy a hacer, señor, con esta gente que me encomendaste? ¿Qué voy a hacer? Me voy a buscar a Santo Guayamo. Padre, ¿no usted cree que vale la pena arriesgar la vida por un criminal? De ser curita trans.